Hola a todos, hola a todos Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy, muy bien Yo estoy genial porque por fin me he puesto al día con el canal Tengo unos vídeos hermosos que sé que les va a encantar Bueno, espero que les gusten muchísimo Y en el vídeo de hoy, como pueden ver en el título Les traigo unas recetas para Halloween escalofriantemente deliciosas De verdad que están buenísimas y súper, súper fáciles Con cositas que podemos encontrar en nuestra nevera Y si no, pues en el súper que tampoco son muy difíciles de encontrar Y bueno, no los entretengo más y los dejo con el vídeo Espero que les guste muchísimo y nos vemos enseguida Yo para esta primera idea decidí hacer unas calaveritas que están hermosas Y solo vamos a necesitar galletas Oreo como estas que están bañadas de chocolate blanco Y palillitos Tenemos que introducir el palito con mucho cuidado en la cremita de en medio de las dos galletas Esto es súper fácil, en serio, pero no metas tanto el palillo porque la cremita se puede romper Para hacerle los ojitos y los detalles de la carita Yo utilicé pasta de almendras o fondant, lo pueden conseguir en cualquier supermercado Y tomé un trocito de la blanca y le añadí un poquito de colorante alimentario De los que usa mi mamá para decorar los pasteles de color negro Hice dos bolitas alargadas que serán los ojitos Y para la boca le hice como una especie de sonrisa cocida Por último le añadí un corbatín y por la parte de atrás lo aseguré pegándole una bolita así Y listo, quedan preciosísimas estas calaveritas Y la verdad es que me da muchísima pena comérmelas pero es que están buenísimas Para la segunda idea vamos a hacer unos ricos fantasmitas Y solo vamos a utilizar chocolate para derretir El cual derretiremos a baño María Y un plátano o banano Cortaremos el plátano por la mitad y con los mismos palillitos que hemos utilizado antes O con palitos de helado, aunque yo sinceramente te recomiendo que utilices mejor palitos de helado Lo introducimos y cubrimos todo el plátano con el chocolate No te preocupes porque no tiene que quedar todo liso ni pulido Porque queremos darle un aspecto como si tuviera la ropa desgarrada a nuestro fantasma Lo pinchamos en algo y lo metemos a la nevera por unos 20 minutos Una vez secos, con la misma mezcla que hemos utilizado antes de pasta de almendras Le haremos los ojitos De verdad, esta mezcla de plátano con chocolate está riquísima Para la tercera idea quise hacer unos monstruitos que están deliciosos Y solo vamos a necesitar chocolate blanco del que hemos utilizado antes Con colorante verde, rojo, gris o negro y fresas Bañamos la fresita en el chocolate Le introducimos un palito para dientes Y lo pinchamos en algo para dejarlo secar Por supuestísimo, hacemos lo mismo con todos los colores Yo aquí quise hacer un Frankenstein Y lo único que hice fue hacerle los detallitos de la cara Con la misma pasta de almendras o fondant Que he estado utilizando a lo largo del video Para ponerle los tornillitos en la cabeza Frankenstein Te recomiendo que cortes un trocito de palillo Y lo introduzcas para asegurar mejor los tornillitos a la cabeza Yo también quise hacer una calabacita Y le puse unos ojitos y nariz triangular La boquita le hice una similar a la que le hice antes a la calavera Por último, quise hacer un vampiro Y lo que hice fue utilizar chocolate con colorante rojo Para los ojitos Y para hacerle los colmillos Corté triangulitos de cremita de Oreo Con la ayuda de un palillo Y listo, quedan unas cabecitas de monstruos tan adorables Para la cuarta y última idea de dulce Decidí hacer unas arañitas de Oreo Y solo vamos a necesitar Oreo O cualquier galleta de chocolate que tengas o que encuentres No necesariamente tiene que ser Oreo Con la pasta negra que llevamos utilizando todo el video Vamos a hacer palitos que serán las patitas de la araña Abrimos la galleta, por favor, con mucho cuidado De que no se nos rompa Y pegaremos las patitas a la crema Dándole la forma de patas Yo decidí pegarle tres a cada lado Y sobre todo asegurarlo todo muy bien Ponemos la parte de la galleta que no tenía cremita Y listo Para los ojos utilicé chocolate con colorante rojo Para que destaque muchísimo más No me digan que no son adorables Y lo mejor de todo es que saben riquísimas Y ahora les voy a dar dos ideas pero de sal Para la primera idea se me ocurrió hacer unos deditos sangrientos Y solo vamos a necesitar salchichas cortadas por la mitad Para hacerle las líneas a los dedos se me ocurrió hacérselas así de simple Con un cuchillo Pero me di cuenta que no se apreciaban Así que a mi novio se le ocurrió esta idea Que está buenísima Solo tienes que cortar dos líneas paralelas delgaditas así Y arrancar con mucho cuidado lo del medio De esta forma las líneas de los nudillos nos quedará muchísimo más marcado Y los dedos parecerán mucho más reales Ahora solo queda hacer el agujero donde irá la uña No tiene que ser ni tan profundo ni tan pequeño Para la uña yo utilicé una loncha de queso La corté en trozos Y les di la forma de una uña Añadí ketchup en el agujero Y pegué el trocito de queso Intenta que sobresalga para darle un efecto de un dedo Que se está desangrando por la uña Busca algún recipiente pequeño Y si no tienes Pues puedes hacer como yo Y utilizar los moldecitos de cupcakes Y cubre todo el fondo de ketchup E introduce los deditos Está deliciosa esta idea Y finalmente quise hacer unas escobitas Y solo vamos a necesitar palitos de pretzel Y palitos de cangrejo Cortaremos los palitos de cangrejo por la mitad Y con un cuchillito hacemos una cortada en cruz Y otra en medio Y abrimos los flequitos para darle ese efecto de escoba vieja Introducimos el palito de pretzel Y listo Saben súper, súper ricas En serio, les juro que estas ideas son súper fáciles Y todas, todas saben deliciosas Y bueno, eso es todo por el video de hoy De verdad que es tan buenísima, les doy mi palabra Para que no tengan una excusa de no celebrar Halloween Que pueden hacer estas recetas que son súper fáciles Y regalárselas a sus amigos O a quien quieras Y juntos pasar un bonito Halloween Si te ha gustado, dale like Y suscríbete si es que no lo has hecho Si tienes alguna sugerencia o alguna crítica constructiva Me lo puedes dejar en los comentarios Me encanta contestarles a esas cosas tan bonitas que me ponen No olvides compartirlo que me ayudarían un montón En la cajita de información les dejo todas mis redes sociales En donde me pueden seguir Les mando un besito enorme, enorme, enorme Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!